La Organización Mundial de la Salud anunció el inicio de ensayos en pacientes hospitalizados por COVID-19 con tres posibles tratamientos que ayudan a combatir el virus. Los tres farmacéuticos utilizados son Artezonate, producido por la farmacéutica LPCA, Imatinib de Novartis e Infliximab de Johnson & Johnson. Los tres fármacos formarán parte de la segunda fase de ensayos Solidarity, el cual en su primera etapa no logró resultados positivos. El Artezonate hasta ahora era utilizado en el tratamiento de casos graves de malaria, el Imatinib en algunos tipos de cáncer y el Infliximab para la artritis, reumatoide y enfermedades que atacan al sistema inmunológico, dado su potencial a la hora de reducir el riesgo de fallecimiento, fueron seleccionados. En contraste con el rápido desarrollo de las vacunas anti-COVID, con más de una decena ya en uso globalmente, la OMS reconoce por ahora solo dos tratamientos como efectivos para los casos graves de COVID-19. Estos ensayos están involucrando a 600 hospitales de 52 países, 16 más que en la primera fase del proceso. Reportó para Canal 6, Eduardo Becerril.